Bueno, desde la radio pasaron diferentes cosas, ¿verdad? Porque cuando, en los primeros momentos, cuando se hablaba sobre la pandemia, sobre el peligro que ésta tenía, sobre la poca información además que se manejaba, había personas que decían una cosa, otros medios decían otra, como radio nos tocó investigar un poco para poder hacer algunas campañas educativas y bueno, en un primer momento sentimos miedo, como todos y todas, ¿verdad? Sentimos miedo, sobre todo el riesgo que podía tener el talento humano de la radio para andar haciendo su trabajo, porque pues tocaba moverse, tocaba salir, a diferencia de lo que se decía, que era quedarse en casa, ¿verdad? Alguna gente dijo, bueno, yo me voy a quedar en casa, se dio esa posibilidad. Algo otra dijo, yo voy a hacer el trabajo desde lo que pueda, desde mi casa, lo que es posible. Sin embargo, hay trabajo que no se podía hacer desde la casa, ¿verdad? Sobre todo la producción noticiosa, la producción educativa y la locución, que normalmente es en vivo. Y con la audiencia, lo que se empezó a hacer es campañas, tratar de lo que nosotros y nosotras íbamos conociendo, tratar de transferírselos a la gente. Y la otra medida fue abrir los micrófonos de la radio. Es decir, la gente podía llamar independientemente en el espacio que estuviese, fuera informativo, digamos, estos espacios más formales. La gente podía hablar y comentarte cómo se sentía, porque la gente en ese momento, cuando los mandan todos a encerrarnos, sobre todo las mamás, porque las clases fueron las primeras que se suspenden, ¿verdad? Y se orientó casi toda la programación de la radio a tema preventivo, educativo y un poco a la escucha, a escuchar a la gente. Pues la gente estaba, primero, estaba muy contenta de que estuviera el medio. La verdad es que lo reconocían, lo decían. Es más, se abrieron unos espacios nuevos para poder hablar con la gente. Y la gente lo vio muy bien. La verdad es que hubo mucha receptividad, mucha aceptación. Diversas organizaciones pautaron en la radio en ese momento para el tema de la orientación. Claro, hubo una colaboración mutua, ¿verdad? Porque sabemos que los espacios meramente deberían ser pagados. Sin embargo, la radio, ante la necesidad, vio a bien que toda información que educara, que concientizara y acompañara a la gente, pues era oportuna tenerla en ese momento. Entonces, fue también una forma de aportar a la radio de una manera desde la comunicación para acompañar a la gente que estaba en las casas, cómo sobrellevar la situación. Una campaña realizada por ARPAS con el apoyo financiero de Internews Europa.